Hablamos ahora de los tres cementerios que hay en Asunción y que de hecho se encuentran colapsados. El municipio tiene una idea y quiere proponer justamente esta. Rolando Rodi tiene los detalles. Rolando, contigo. Los tres principales cementerios de Asunción están abarrotados y desde la Municipalidad de Asunción están realizando un trabajo para recuperar aquellos lugares que hoy en día están abandonados. Estamos en compañía de Gerardo Arevalos para conversar con él y nos pueda comentar en la actualidad y de acuerdo a los datos que ustedes tienen, serían aproximadamente mil lotes en estos cementerios. Sí, eso es lo que vamos a quitar en el edicto. En realidad son mil lotes. Es un trabajo de relevamiento de datos. Relevamos los datos de los diferentes cementerios que conseguimos con los técnicos del departamento recaudar esa cantidad de informaciones. Eso pasó a la Dirección de Recaudaciones. Ellos nos indicaron en qué situación económica están esos lotes. y propusimos a la Dirección de Asesoría y ellos dictaminaron la posibilidad de quitar ese edicto masivo. ¿Hoy día no hay lugar en los cementerios? No, no tenemos lugar en los cementerios. Este es un trabajo diario que nosotros estamos haciendo, de ver la posibilidad de conseguir los lotes. Y este es... nosotros nos basamos en una ordenanza que es la 4394, la que nos faculta a nosotros recuperar los lotes en caducidad. ¿Cuánto es el promedio de inhumación que se tiene? Y mensualmente tenemos aproximadamente entre 180 a 200 inhumaciones mensuales, de las cuales aproximadamente el 50% de esas inhumaciones no tienen lugar en los cementerios. ¿Y qué pasa cuando se... Y nosotros tenemos que satisfacer la necesidad de la ciudadanía. Entonces, como le dije, por esta ordenanza nos faculta a nosotros a recuperar los lotes y darle a esas personas que están necesitando. ¿Para evitar que estos lugares se ocupen? Porque son generalmente nichos abandonados, lo que se toman en cuenta. Sí, nosotros nos enfocamos a aquellos lugares que están vacíos y los nichos abandonados, como ustedes. ¿Y a partir de allí, ustedes toman los datos y lo que se busca de alguna manera también es que ellos pasen a regularizar su situación y caso contrario se va a proceder a eso? Exactamente, esa es la idea. Nosotros tenemos, según información de la parte de recaudaciones, tenemos un alto índice de morosidad. Y lo que pretendemos con este edicto masivo es ver la posibilidad de que la gente regularice sus pagos en el municipio. ¿Cuáles son los cementerios principales donde están haciendo ese relevamiento? Bueno, la ciudad de Asunción tiene tres cementerios municipales. Tiene el cementerio del sur, el cementerio del este y el cementerio de la Recoleta. ¿Ya se tiene una estimación de fecha desde cuándo van a proceder a desocupar? A desocupar en sí no hay fecha, digamos. Ahora pasa a la dirección de comunicaciones, ellos van a quitar este edicto y se emplaza a las personas 30 días. Si no se presenta algo, ahí se va a ver la posibilidad de tomar los, la posibilidad de recuperar esos lugares. Pero por ahora se habla de mil lugares. Si hablamos de mil lotes se llama como mil lugares. ¿Un lugar ocupa a un lugar? Exactamente. Un lote es un lugar para nosotros. ¿Son moras antiguas? Sí, justamente la ordenanza 43 en el artículo del 104 al 108 habla del tiempo de morosidad. La gente generalmente es cinco años es lo que habla la ordenanza. Pero nosotros no enfocamos a gente que abandonó su lugar o dejó de pagar 10, 15 años. Muchas gracias. Esta es la situación entonces. Aquellas personas que tienen a sus familiares en los principales camposantos municipales de Asunción deberán acercarse a la municipalidad para regularizar su situación. Caso contrario, podría aplicarse este edicto y se procederá al desalojo una vez que sea la comunicación correspondiente. En promedio de 200 inhumaciones por mes es lo que registra la municipalidad y los cementerios prácticamente ya no hay lugares disponibles.